Entre tanto, el gobierno chavista y la oposición tienen previsto reunirse a partir del 1 de diciembre en República Dominicana. La nueva ronda de negociaciones que estaba pautada para este 15 de noviembre fue suspendida porque el oficialismo no convocó a tiempo a cinco cancilleres latinoamericanos que supuestamente actuarán como observadores del proceso. Desde Caracas, María Alejandra Fernández informa. En medio de la profunda crisis política por la que atraviesa el país, la oposición venezolana asegura estar lista y dispuesta a transitar todos los caminos necesarios para conseguir el cambio político que requiere el país. El proceso va a producir X o Y resultados, eso está en veremos, porque tenemos no solo que lograr el acuerdo, sino lograr el acuerdo de seguimiento y después que se cumplan las cosas. Son varias cosas, es un camino largo, pero es un camino que estamos obligados a recorrer. El gobierno por su parte afirma que la oposición no tiene intenciones reales de conseguir soluciones a la crisis. Ellos mismos anunciaron que querían ir a conversar en República Dominicana el día 15, después inventaron que se van a conversar, conversar solo si los acompañan unos cancilleres, unas chaperonas, algo así que ellos necesitan para conversar. Nosotros no necesitamos en verdad nadie. En medio del último intento fallido de diálogo, Nicolás Maduro recibió anoche en el Palacio de Miraflores al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha participado como mediador en las reuniones entre el gobierno y la oposición. Un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita realizar elecciones presidenciales con garantías en 2018, es el objetivo prioritario de la coalición opositora en las conversaciones, en las que pedirán también la liberación de los más de 300 presos políticos y la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis que vive el país. Depende uno del otro. Número uno, el gobierno. El gobierno está muy mal calificado a nivel internacional en este momento y se ve en la necesidad de reconocer al otro. ¿Quién es el otro? La oposición. La oposición sabe que hay una relación asimétrica y que por lo tanto no puede pensar en un desplazamiento automático del gobierno. El debate está en las calles. Los ciudadanos desconfían del diálogo y aunque lo consideran necesario, se sienten desesperanzados. No creo que se sienten realmente a intentar desolucionar los problemas del país, sino sus diferencias políticas. Necesitamos una salida porque no hay comida, no hay medicina, no hay nada, nada. Diálogo entre oposición y gobierno no va a ser sincero. Nos sentimos indignados, traicionados. Venezuela, ahogada por la crisis económica, fue declarada en suspensión de pagos, mientras el gobierno de Nicolás Maduro busca refinanciar la deuda externa en medio de este nuevo fracaso en el proceso de diálogo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Martín Noticias.